Nosotros, yo hace muy poco tiempo que estoy en la delegación, lo que estamos tratando es de empezar a visibilizar estas cuestiones, empezar a acercarnos, estamos haciendo contacto con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, para empezar a recibir ese tipo de quejas, que sí, como usted dice, es un problema muy importante en nuestra ciudad. El municipio cuenta con un área de trabajo social que se llama PROMAF, y, bueno, tienen, digamos, un equipo armado a tal fin, cuentan también con la línea 144, se puede llamar las 24 horas, todos los días, ellos reciben las quejas y, si bien a lo mejor no pueden resolverlo en el momento, derivan a Rosario para buscar refugio, a las mujeres que lo necesiten y demás. Nosotros lo que estamos tratando es trabajar en conjunto con ellos, y estamos empezando a recibir este tipo de quejas más ligadas a la violencia y a estas problemáticas sociales, exacto. Doctora, con el tema de adicciones, también, en conjunto, la misma proyección de trabajo, digo. Claro, nosotros también contamos en Rosario con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que, si bien es parte de la Defensoría del Pueblo, tiene un accionar, digamos, más independiente, y desde allí se trabaja muchísimo el tema de adicciones. En la provincia también se está trabajando, recién ahora están surgiendo nuevos lugares de alojamiento para tratar esta problemática. Nosotros desde acá, ya le digo que estamos intentando que la gente pueda acercarse y que conozca nuestra función respecto a esto. Sí podemos llegar a derivar al Centro de Asistencia a la Víctima, en Rosario, como decía el doctor, y, bueno, siempre en vínculo directo con la gente del área social del municipio. Los temas puntuales de la Defensoría que se puede abordar a través de su área. Nosotros podemos recibir todo tipo de quejas relacionadas a la violencia. Después, según, claro, según la temática y muy particularmente el caso, vamos viendo si es competencia del municipio o es competencia de la provincia y dónde derivar. Le damos asistencia tanto jurídica como psicológica para que ellos, digamos, puedan manejarse y sepan a dónde recurrir. Es importantísimo que la gente se acerque aquí cuando aparece el problema y poder tener un instrumento rápido que pueda abrir puertas para solucionar esta problemática. Exactamente. Es muy importante poder denunciar. A veces se hace muy complicado, muy difícil, pero es importante que puedan acercarse, manifestarlo y, bueno, saber que cuentan con herramientas y que cuentan con profesionales que nos van a estar acompañando. Gracias. 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 Gracias.